Tú quizás Preguntarás por qué Los niños mueren sin comer Los ricos siempre tienen sed Que nunca pueden aplacar Sabes tú Jesús murió por dar Un mundo de felicidad En que todos tuvieran la paz Y él solo puede dar Si no tienes dónde ir Y si has perdido la fe No mires alrededor Nadie te puede ayudar Él cambiará de existir Si lo aceptas sin dudar Encontrarás la verdad Que tanto anhela tu ser Así será Será Tú tal vez Preguntarás por qué Se vive sin saber vivir Tratando de poder hallar Respuesta a nuestra soledad Sabes tú Jesús murió por dar Un mundo de felicidad En que todos En que todos tuvieran la paz Él solo puede dar Que él solo puede dar Si no tienes dónde ir Y si has perdido la fe Y si has perdido la fe No mires alrededor No mires alrededor Nadie te puede ayudar Nadie te puede ayudar Nadie te puede ayudar Él cambiará tu existir Si lo aceptas sin dudar Encontrarás la verdad Que tanto anhela tu ser Así Así será Encontrarás paz en tu vida Y cantarás Sí, cantarás con alegría Alcanzarás la vida eterna Y al fin Y al fin tendrás Felicidad Si no tienes dónde ir Y si has perdido la fe No mires alrededor Nadie te puede ayudar Él cambiará tu existir Si lo aceptas sin dudar Encontrarás la verdad Así será La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.